Tú que eres joven o adulto y no tuviste la oportunidad de terminar tu primaria, aún estás a tiempo de aprender, acreditar y obtener tu certificado. Inscríbete ya en el INEA. Si no conoces la ubicación de la plaza más cercana a tu domicilio, llama al 0180060300 y con gusto te ayudaremos. Nuestros asesores están comprometidos contigo para ayudarte a concluir tu educación primaria de manera fácil y rápida. En el INEA queremos trabajar en conjunto. INEA, educación para un mejor futuro. INEA